La obra que es como que cierra la primera parte del programa es una obra de Christopher Ty quien fue uno de los músicos que trabajó durante más reinados de todos los monarcas, de los cuatro monarcas importantes que hubo en el siglo XVI en Inglaterra incluso fue el que le enseñó música al hijo de Vete VIII, el niño Eduardo VI y esta obra dice, en paz dormiré y descansaré así daré sueño a mis ojos y así dejaré cerrar un poco mis párbaros en somnolencia dormiré y descansaré Gloria al Padre, al Hijo y a Cristo ¡Gracias! 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 Gracias.